¿Estamos grabando, secretaria? Sí. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Llama Beche. Hoy hemos cambiado el escenario. El escenario de hoy es mi cocina, musiquitita, pero muy apañada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuánto que nada, como siempre, un busito a la cerveza. Y nada, os voy a explicar, secretaria, me da tu copita que te voy a usar una cervecita. Pues ahí va. Muy bien, para que no se caiga. Aquí la tienes, secretaria. Gracias. Así. Nada, hoy lo que vamos a hacer son unos langostinos tigres. ¿Vale? Como veis aquí, langostinos tigres son pequeñitos. No son de aquí de San Lucas, ¿vale? Pero son tigres también. Para quien no tenga parte de San Lucas, se puede comprar este que es un poquito más barato. Esto lo podéis encontrar congelado, ¿vale? Lo podéis encontrar en algunos congeladores que los venden. Congeladores locales. Ahí está. No hago marca ni promoción a nadie, ¿vale? Quien quiera que me pague, como digo en todos mis vídeos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, vamos a encender la candela. La candela. La vitro. Ya yo tengo el agua previamente caliente, para que ustedes no os esperéis, para que no os aburráis. Y vamos a los langostinos. Os explico un poquito. El langostino, cuando entra en la primera ebullición, se le da dos minutitos más. Se corta el fuego y se sacan. Y ahí es donde se pone en agua. Con sal y hielo. Uy, me he quedado río. ¿Y hielo? No, eh, hielo. Eh, hielo. Eh, 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 hay. En inglés. Eh... ¿Para qué? ¿Para qué se hace eso? Se pasa de calor a frío, para que haga un contraste de temperatura tan rápido, tan rápido, que hace que la cáscara del langostino se despegue de la carne. Y a la hora de poder comerlo, lo vamos a pelar muy bien. Pero, también, hay que decir que la salmuera es para que el langostino, cuando lo metamos ahí, que coja el toque de sal que nosotros queremos o el que necesite. No, pues no es muy salado. ¿Cómo preparamos la salmuera? Pues nada, os explico un poquito cómo preparamos la salmuera. Yo con un cusarón para moverlo ahora. Y ahora cojo como unos tres o cuatro puñaditos. Lo muevo y luego lo pruebo. ¿Vale? Un momentito que lo... Vamos a oscilar para ti. Ya me he dado cuenta. Y nada, y lo movemos un poquito. Os estoy dando un poquito las pardas, pero... En la cocina funciona de esta forma. Otro día os lo voy a poner más guay aquí en la cocina para grabar. Dí, ¿de qué nació la idea? La idea de la secretaria. ¿Vale? Otro día os lo vamos a poner de otra forma, que ya lo vais a ver. Un día de esto que llueva, pues nos ponemos aquí adentro. Y nada, lo que hacemos. Vamos moviendo lo que es la salmuera hasta que la sal esté prácticamente, prácticamente disuelta. Probamos que está saladito. Ya lo tenemos listo. Que no lo tenéis muy, muy, muy salado o no está al gusto de ustedes, por eso hay un poquito más de sal. Ya está. Este está saladito. Y ahora el langostilo. Nada, el langostilo lo tenemos ahí preparándolo. Que se vaya haciendo. Cuando entre en ebullición, dos minutitos y cortamos. El vídeo de hoy. Más facilito, más cortito. ¿La idea cuál es? Que aprendáis a cocer marisco, simplemente. ¿Qué no vas a hacer una foto, secretaria? Sí, pero la salió fatal. ¿Cómo así? ¿Te lo has salido? Muy bien. Es que tengo la secretaria detrás de la cámara, saldome fotos. Y luego, ¿qué es lo que vamos a cocer? En el mismo agua, donde hemos cocido los langostinitos, dos cangrejitos. Dos cangrejitos azules. Estos son cogidos aquí en el río Guadalquivir. Pero se han comprado también en el mismo cogelador. ¿Vale? Así que nada, secretaria. Te voy a preparar... El tomate. El tomatito. ¿Vale? Le he hecho un poquito de vinagre balsámico. Esto es una tapita para ahora, como es la hora del mediodía. Nos lo tomamos, sí. Y un poquitín de sal. Y aquí tenéis. Mira, esto lo podéis preparar ustedes antes de hacer el almuerzo para comerse unos tomatitos alineados. Que esto es una maravilla. ¿Vale? Te voy a poner un tenedor. Y aquí lo tiene, secretaria. Te lo pongo aquí, ¿vale? Muy bien. Pues nada. Ya esto va en proceso. Ya le falta muy poquito para que entre la ebullición. Luego que lo que vamos a hacer es cocer los cangrejos. Pero nada, el cangrejo es muy fácil cocerlo. El cangrejo se mete en el agua. Se le da unos 7 u 8 minutos a este tamaño de cangrejo. 7 u 8 minutos aproximadamente porque no es muy grande. Y ya lo tenemos cocido, ¿vale? Ya lo tenemos listo. Secretario, ¿dónde vas? Por acá. Mirad, las tiene... Mami, así, las tiene. Hacen que nada, que lo que vamos a hacer, pues darle un musito a la cerveza mientras que esto se va haciendo. Y ya lo tenemos listo. Nada. Como os digo siempre, suscribiros a mi canal LlamaMecher. En este canal lo único que vais a aprender ustedes es un poquito de cocina sanluqueña, un poquito de cocina gaditana, como esto, como cocer los langostinos. El langostino donde mejor se cuece es en Sanluca de Barrameda, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se consume mucho langostino, es autóctono de la zona y sabe mococe marisco. No todo el mundo, pero prácticamente mucha gente, es decir. Y nada, mirad, os voy a enseñar un langostino de estos, ¿vale? Para que lo veáis. ¿Cómo queda? Voy a poner el bigotito. Y mirad, langostinitos. ¿Vale? Estos son langostinitos como los de Sanluca. Son langostinos tigre con la colita azul, langostinos rollo. Lo que pasa es que estos son de las zonas de Castelló. ¿Vale? Son del Mediterráneo. Tienen otro sabor diferente y tienen cogelado. Pero que si queréis langostinos podéis comer langostinos, vamos. Que no os hace falta gastarse tanto dinero. Que tenéis tal de Sanluca, os lo gastáis. Os lo recomiendo. Nada, gozamos ahí. Y nada, secretaria, esto ya está casi listo. Tú lo sabes, ¿no? Ay, ay, ay. No me cuenta nada, ya no va a hablar. No te puedo. Es que la secretaria está con la gargantita, está malita. Pero la cerveza sí le gusta. ¿Sabes? Nada. Vamos a coger una fumaderita de aquí, de mi cocina. Aunque ustedes veáis, el casito este está cocidita música, pero está muy bien repartida. Tengo aquí para poner mis platitos cuando los friego. Aquí tengo mi especiero, aquí tengo mi frigo, aquí tengo mi vitro. Aquí tengo mi mambo, mis cuchillitos. Lo tengo todo preparado. Y atrás la despensa. Una freidora que tengo ahí, atrás la despensa. Otra freidora que tengo guardadita, ¿vale? Otra que tengo guardada para cuando, para los que se suscriban, cuando llegue a los dos mil seguidores. Regalarla para que le toque. Quiero esa freidora. Esto es lo que tenéis que poner. Quiero esta freidora. En el vídeo de albóndigas de mar. Dame la secretario. La papelera también la tengo ahí. Y nada. Estos langostitos van para afuera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada. Vamos a asarle a la zanomera hielo. Le salgo unos turrones de hielo. Cantidad al gusto como el aceite. No, hombre. Que se ponga bien frío. ¿Vale? Que se ponga bien fresquito. Y aquí, que caía. Y ya está entrando en ebullición. No sé si desde ahí lo podéis observar, lo podéis ver. Pero ya la cacerola está creando la espumita del langostino, que esa es de ebullición. Le vamos a dar, no le vamos a dar ni los dos minutos, porque como los langostinitos son chiquititos, se van a hacer antes. Cuando suba la espuma, cortamos. Así que nada, mirad. Ahí lo tenéis, ya está subiendo. ¡Qué buena esta cervecita hecha! Esto tiene que ir colando, ¿no? No, esto no hace falta colarlo. Esto ahora cogemos la espumadera. Cortamos el fuego. Y los cogemos así y los metemos aquí directamente. ¿Vale, secretaria? ¿Ves? La secretaria no sabe coser langostino. Por ejemplo, pues esto no lo vamos a cargar nosotros ahora mismo, al mediodía. Nos vamos a cargar unos langostinitos buenos, 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 maravillosos. Mira que es langostino. Otro día voy a hacer un directo. Para que ustedes veáis que el vídeo, todo lo que pasa a través de la cámara, todo lo que pasa a través de la cámara, que no lo veis en lo que son los vídeos que nosotros montamos. Porque tengo unos chiquititos que dan un muso, muso a Leo. O lo mismo, pasa un cose, o un vecino gritando, pasa mil cosas, ¿sabes? Una pelea conyugal. Una pelea conyugal. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues mira, ya se están, ya se están enfriando aquí, ¿vale? Ya se están enlazando muy rapidito. Dime al secretario Junio que no pegue tantos portazos. ¿Qué es lo que hacemos? Dejamos la candela encendida y metemos los cangrejitos que se vayan haciendo. Ahora sí, esto no tenía sal. Aquí sí hay que ser sal. Dos puñaditos buenos de sal, ¿vale? ¿Qué va a cocerlo con el carne? Claro, con el mismo. ¡Qué arte! Que bien aprovecha y que bien ahorra el agua, que estamos en época de sequía. El agua necesita un tiempo calentarse. Ese agua está buena. Al revés, le va a dar mejor sabor, porque le va a dar sabor a langostino. Y el producto es para ti, no es para ponerlo en un restaurante. Decir, mira, esto lo voy a gocer con esto para que no cojas sabor langostino. No, a mí me da igual que cojas sabor langostino. Al revés, lo prefiero. Y nada, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos con un platito que tengo aquí. Aquí lo vamos a servir los langostinitos, ¿vale? Le vamos a poner... Dame dos o tres servilletitas de ahí, secretaria, por favor, si eres tan amable. Vamos a poner dos o tres servilletitas. Muchas gracias, secretaria. ¿Para qué? Para que el agua que tenga de más, cuando yo lo coja de aquí, la embeba la servilleta. ¿Vale? No pasa nada, porque se vea con la servilleta, que tampoco es una cosa... Es que... Después lo cambia de plato y lo ponen uno de emplatado. Ahí está. ¿Vale? Y esto está, que esto es una maravilla. Ahora mismo estoy probando uno. ¿Qué quiere uno, secretaria? Yo prefiero después, con un vino. ¿Te prefieres después, con un vinito? Con vino, en vez de con cerveza. Ahí está. Muy bien. Son chiquititos, son langostinos chiquititos, pero están muy buenos, tienen muy buen sabor. Yo ya los he probado otras veces. Aquí, en la zona de Río Guadalquili, antiguamente, se cogía unos langostinos, que eran de este tamañito, que eso lo vendían mucho en la parte de Trebuchena, porque lo cogían en los caños, era el langostinito, la querían el langostino de Sanlúcar. Y tú, antiguamente, en una taca, o de Trebuchena, o de aquí, de Sanlúcar, y te ponían el platito de langostino cuando tú lo querías, evidentemente, ¿no? Porque eso es una cosa que siempre, prácticamente, no es que ha acertado por el video, pero tampoco se ha podido coger así, así, así. Mira que el langostinito. No, arriba, ahí. Ahí, ¿no? Se ve mejor, ¿no? Un poquito más cerca. Mira que el langostino. Ahí. Ahí. ¿Vale? Esto es una maravilla. Ya el cabarejito se está cociendo. Esto lo quitamos de aquí, lo retiramos. La cámara no se puede encender. No, porque va a hacer un uso de ruido. No pasa nada. Como hace... Después, después limpia todo el mueble, ¿vale? Vale, yo lo limpio, no te preocupes. Y vamos a probar a ver cómo ha quedado, a ver cómo ha quedado esto. Mira, el langostinito. Esto. Es una maravilla. ¿Cómo está? Qué bueno. Qué rico. ¿Quién quiere cerveza, no? Mira, ¿a dónde estás aquí? No me vas a aceite. Qué asco. Y nada, ya prácticamente el video de hoy lo tenemos listo. Aquí lo tiene la secretaria. Gracias. Bueno, por ahí. Yo me voy a esa otra. Como ustedes veis, nosotros las latitas... Son pequeñas. Las compramos y grita las latitas de cerveza, ¿vale? No queremos rezar de borracho, que no lo hacemos. Llegar día libre nos gusta tomar nuestra cervecita, nuestro vinito y poco más, pero que no bebemos todos los días. Casi todo. Y nada, cortamos el fuego aquí. Cortamos el fueguito. Ya está cocido. Ya está casi cocido, pero como ya tiene el calor del agua, tiene el calor de lo que es la vitro, lo dejamos aquí, ¿vale? Con el calor que tiene, pues es que se vaya terminando de hacer y así ahorramos un poquito de luz. ¿Ahorrais un euro? Pues un euro, 50 céntimos o 50 céntimos, que la luz está muy cara. Así que nada, lo dicho, langostinito, lo podéis comprar en cualquier cogelado que lo podéis encontrar de estos tigres que son muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos. Pero, si lo hacéis como yo os he dicho, si lo hacéis como yo os he dicho, que es con la zarmuerita preparada, muy fría, lo que es la cocción, la que os he dado, ¿vale? Darle hasta el punto de depusión, cuanto más grande el langostino, un poquito más tiempo, que es pequeñito. Nada más que suba la fuma, cortamos. Lo echamos la zarmuera con la del hielo, lo dejamos un ratito que se enfríe y ya tenemos el langostino listo. Un langostino bien cocido para estas navidades, ¿vale? Para que pongáis vuestros platos, en vuestras mesas, unos platos en condiciones. Que el que venga diga, qué bien, qué bueno está el langostino este, ¿y quién le ha cocido? Y tú le dices, no, yo le he comprado ya eso, ¿vale? Ahí ya, ya luego tú te marcas el moco y yo le dices, no, no, eso yo, eso yo, lo explicas y ya tenéis, ha conversado un ratito, ¿vale? Como es. Así que nada, lo he dicho, ya me he hecho, suscribiros a mi canal, lo pongo aquí en este ladito de aquí y nos vemos. Secretaria, corta por favor.